El día 12 de octubre, jueves, yo estaba entrenando como habitualmente lo hago y en la cabecera del puente Rosario-Vitoria, yendo por la avenida Carrasco, que es la avenida de la Costa me salen dos personas, de ahí enfrente hay una villa, hay como un cunetón todo lleno de malezas bueno, uno lo esquivo, el otro me vuelca, me tumba, en la caída me roban la bicicleta me quiebro la clavícula, que ya estoy operado, y tuve la suerte que me gatillaron dos veces y no salieron las balas Ahí muy cercano hay un destacamiento de prefectura, ¿pudiste observar si había alguien, si estaba vacío? No, ahí hay un destacamiento de gendarmería, a los 10 minutos llegó gendarmería, me asistieron, recorrimos la villa, todo y me llevaron a mi casa, pero están a 40 metros de ahí te cuento otra, la semana pasada, ya hay mucha gente, acá hay un montón de grupos, hay un montón de gente que sale, que usa la bicicleta como medio de transporte, como deporte, como parte recreativa bueno, ese es un lugar complicado, bueno, ahora se está esquivando el lugar bueno, el miércoles pasado a un chico que no lo conozco, le pegaron un tiro en la rodilla para robar la bicicleta en la calle Galicia, esquina Iturraspe, está a dos cuadras de ahí bueno, a raíz de eso, se va corriendo la bola, hoy con las redes, con todo, se van a hacer dos marchas una se va a hacer el viernes, a las 19 horas, desde el monumento a Canal 5 y la otra se va a hacer el sábado, a las 18, desde el museo vamos a venir caminando por Pelegrini hasta Necochea y de Necochea hasta los tribunales, donde vamos a hacer un petitorio público a las autoridades qué es lo que nosotros solicitamos, un destacamento policial ahí abajo hasta tanto un móvil de la policía a las 24 horas permanentemente por ejemplo, como que está en Pelegrini, Felipe Moré esa es una zona muy circulada, porque nosotros la usamos mucho cuando vamos hacia el norte Baigorria, Bermúdez, San Lorenzo, Aldaui, Barlucea, Ricardone, etcétera, etcétera y es un peligro permanente, yo hace 5 años que estoy dedicándome de lleno al ciclismo y ahí nos pasan 7, 8 días que nos roban una bicicleta es de terror la zona